Yo llegué el viernes a las 22 horas, bueno, 22.30, y a partir de ese momento, bueno, me informaron que el camión quedaba secuestrado. En realidad no sé explicártelo bien, pero bueno, evidentemente algún problema con la mercadería, no sé, algo mal debe haber seguramente, lo cual yo desconozco. Pero bueno, a partir del viernes, acá quedamos con los camiones varados, con todo lo que implica eso, o sea, las incomodidades que nos implica a nosotros, porque obviamente yo entiendo, si hay algo mal, está mal y tendrán que resolverlo las personas que son los propietarios de la mercadería, no sé cómo será esto. Yo simplemente soy un transportista que tomé este viaje de buena fe y bueno, acá nos tienen que... ¿Hacia dónde se dirigieron? Supuestamente nos dijeron a San Vicente, ¿puede ser? Sí. San Vicente. ¿Ese era el lugar para bajar la mercadería? Supuestamente el destino de la mercadería. Así que bueno, yo en realidad lo que estoy pidiendo es simplemente eso, de que, no sé, que tomen una resolución, que la mercadería si tiene que estar secuestrada, fiscalizada, como sea, listo, me parece que tendrían que darnos uno un lugar donde quede secuestrado la mercadería, pero el camión me parece a mí que lo lógico sería liberarlo, liberarlo, descargaremos la mercadería que quede confiscada, pero bueno, igual transporte no podés, no podés tener, me parece, humanamente. Ustedes simplemente prestan un servicio de traer una mercadería a un lugar, no tiene nada que ver con la cooperativa, con el dueño de la mercadería. Exactamente, no, nosotros somos transportistas simplemente que hacemos el viaje, como lo hacemos acá, como lo hacemos a los puertos de Rosario, o sea, es un flete, digamos, nosotros somos transportistas, nada más. Y bueno, eso simplemente ya te digo. ¿Pudieron hablar con los dueños de la mercadería? ¿Ellos le dicen algo de cómo para que ustedes puedan tener un lugar donde higienizarse, la comida? Sí, 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 ellos, yo tengo uno de los encargados, no sé, él viene, me trae comida, hielo, agua, esas cosas, sí. Pero bueno, te vuelvo a repetir, un día, dos, está bien, tres, pero ya va a ser una semana que estamos y acá, eso sí, no tenemos ducha, no tenemos ninguna comodidad, ustedes saben el calor que hace acá, no tenemos sombra arriba del camión, no hay manera de estar arriba del camión porque solo a la noche recién te puede arrimar el camión, viste, pero... ¿Aproximadamente cuántos camioneros hay y tenés idea de qué punto del país están acá? Somos ocho camiones, hay camiones de Chaco, de Corrientes, yo soy de Córdoba, hay uno de la provincia de Buenos Aires, de diferentes lugares, sí, somos de diferentes lugares. Y bueno, esa es un poco la situación, viste. Ustedes piden que le liberen el transporte, si se tienen que ir, se van, no tienen problema, si la mercadería se tiene que quedar, se queda. Exactamente, exactamente. Yo simplemente quiero terminar mi viaje, descargar la mercadería donde corresponda, donde me digan que hay que bajarla, pero bueno, yo quiero que me liberen el camión para regresar a mi casa. Yo tengo mi patronal, que yo con mi patronal obviamente hablo todos los días, y bueno, no pueden hacer nada, me dicen que no pueden hacer nada, que incluso mi patronal ya me ofertó, me dijo, es más, me dijo, yo te voy a buscar de última, yo voy con la camioneta y dice, te busco, pero le dijeron que no, porque nosotros somos responsables de la carga, que tenemos que estar a la par del camión. Entonces me parece que ya se está haciendo poco humano. Usted trajeron todos los papeles que le dieron, todo legal, el problema es acá, renta con cooperativa. Exactamente, nosotros vinimos, yo por lo menos vine con una carta de porte legal, todo legal, he pasado controles de gendarmería, he pasado otro tipo de controles, sin ningún problema. A mí lo que me informaron, que unos días antes de que suceda esto, no sé, un cambio, digamos, un cambio en la entrega de la mercadería, que la mercadería ahora tiene que venir facturada o algo por el estilo, algo así es. Pero bueno, ya está, me parece a mí que es una resolución que la tendrán que tomar los propietarios, no sé, pero te vuelvo a repetir, me parece que la mercadería que ya está acá, ya está acá y bueno, ahora dale alguna solución, dale alguna solución. Gracias, Walter. No, por favor.